vamos a empezar con la masa señores vamos a hacer una masa, se las voy a mostrar, se las voy a enseñar una masa muy muy buena con la vena que uso los ingredientes que vamos a usar, la vena harina de maíz elote en lata, elote dulce o maíz dulce y vamos a usar este ingrediente señores este ingrediente es muy potente, más ahorita para en otoño así se llama, miren the spicy cup así se llama, vamos a empezar vaciando la vena no uso medidas, todos me preguntan cuánto tengo que usar pues no, yo no uso medidas ni nada solo voy haciendo la masa como vaya quedando y si le falta, pues ahí le voy agregando vamos a usar el elote vamos a usar el caldito o el agüita en esta ocasión vamos a usar mucho mucho elote, todo lo que quieran vamos a dejar un poco para tirar para poner la carnada voy a usar el elote también para el anzuelo vamos a usar mucho elote y vamos a usar el ingrediente secreto señores este es muy muy potente así que vamos a usar un poquito nada más así es lo que vamos a usar y vamos a revolver si les falta ponerle agua o algo usen el agua del río no usen de botella no usen de la llave porque trae cloro quedó un poco aguadita vamos a ponerle más más harina es como les digo vayan haciéndola como ustedes vayan mirando que va quedando no usen medidas las medidas son solo para los boilies cuando se hacen boilies es como se usan medidas aquí no aquí está señores esta es la masa que vamos a usar este día vamos a ponerla en el anzuelo vamos a poner el maíz vamos a poner el cebador les muestro ven que te voy a dejar ir aquí están mis amigos carpa de otoño hermosa el color amarillo miren la primera la masa señores muy buenos resultados porque fueron tres piques se me soltaron las dos no estaban bien enganchadas esta se lo duró enganchar a liberarla tengo una media hora más ojalá podamos atrapar otra saludos para todos que emoción 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 no venían bien enganchadas es imposible pescar ahorita en otoño está muy frío ya el agua está muy fría las carpas ya no están comiendo porque ya se acerca el invierno aquí en Estados Unidos es un poco complicado pescarlas pero la lucha la hacemos como les digo hagan masas muy potentes ahorita en otoño donde quiera que estén muy potentes para que las carpas puedan venir a comer ya se vuelven ya se vuelven un poco lentas su metabolismo baja muchísimo al menos al menos que les guste mucho la masa o lo que vayan a comer es como comen si no es muy rara la vez vamos a seguir bueno amigos ya está ya está de día está clarito les voy a mostrar la segunda masa que uso para pescar carpas en otoño vamos a hacerlo traigo un saborizante un atrayente que nunca uso porque es muy fuerte y en el verano pues no necesitamos algo fuerte vamos a empezar con la avena la avena que siempre uso la avena la harina de maíz para darle consistencia vamos a usar crema crema de elote eso vamos a usar vamos a vaciarle el saborizante el atrayente que traigo es este de crío y tuna como de crías de camarón con tuna o atún es un atrayente muy fuerte es lo que vamos a usar para ahorita en otoño porque las carpas andan muy muy lentas es lo que vamos a usar señores esta es una de las segundas carnadas que uso para otoño muy buena se las recomiendo 100% es todo lo que vamos a usar vamos a revolver es una es un atrayente muy fuerte señores muy muy fuerte ahí está la masa señores así tiene que quedar ni muy dura ni muy blandita para que a la hora de que caiga el agua en el cebador se suelte y así atraiga más a los peces nada vamos a esperar tengo mis cañas en el agua este solo queda esperar señores ahí está así es como uso el el cebador pongo la masa el jairri con los maíces la carnada el consejo que les doy también pongan el anzuelo insertenlo en el cebador muy muy leve así para la hora de lanzar no se enrede la la línea o el bajo en la línea principal y así no haya no haya piques así lo vamos a dejar miren bueno amigos les voy a mostrar lo que vamos a usar lo único que vamos a usar es pan con elote pan con elote es lo único que vamos a usar esta vez y la la harina de maíz que esto solo le va a dar consistencia el único que vamos a usar cualquier tipo de pan integral vamos a usar mucho maíz vamos a desbaratar el pan a las carpas les encanta el pan también es pan dulce vamos a despicar o a tritular a moler les voy a mostrar el montaje que voy a usar también para pescar ahorita en ríos el río lleva corriente lo voy a estar tirando aquí en la orilla tal vez las carpas anden aquí en la orilla no les gusta la corriente vamos a usar harina para darle consistencia y el elote elote en grano con el caldito vamos a vaciarle mucho elote lo demás lo vamos a usar de carnada yo no uso cantidades no uso medidas perdón yo solo voy mirando hasta que quede la masa en su punto no usen medidas que una una libra que dos onzas nada de eso ustedes usenla y háganla como vayan vayan viendo que va quedando y así va a quedar nuestra masa miren así mero va a quedar nuestra masa es lo que vamos a usar vamos a ponerla en el cebador para tirarla un consejo que les doy también señores si tienen la oportunidad de cebar la zona cebenla con una resortera hagan bolitas hagan bolitas estas y ceben la zona para así atraer masa a los peces en esta ocasión las carpas ceben con masa o con maíz con lo que ustedes gusten así las carpas se van a ahí está señores en la 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 la